Continúan los operativos, o el operativo específicamente en el barrio Panamireta. Ocurre que dos fiscales y agentes del Departamento Antisecuestro se constituyeron en esta vivienda que estamos observando. ¿Para qué se constituyeron? Para buscar evidencias de restos de una persona que desapareció. ¿Cuándo? El 18 de octubre pasado. Estamos hablando de Edgar Amarilla, una suerte de broker, una suerte de agente financiero, informático, que tenía la capacidad, nos estaban comentando, de realizar operaciones y de convencer con esas operaciones a sus clientes para exportar diversos productos a nivel internacional. Tenía esa característica de que realizaba muy bien su labor, pero aparentemente dentro de su labor hubo algún desajuste y ese desajuste le podría haber costado la vida. Lo que estamos viendo ahora en imágenes, vamos a estar explicando enseguida, pero forma parte del operativo. Los fiscales Omar Segovia y Giovanni Grissetti, reitero, junto a la agente antisecuestro, fueron a buscar evidencias de restos de Cristian Verón de Edgar Amarilla. Hay una percepción o información también de que él habría fallecido, lo habría matado en ese lugar. Su celular, por última vez, dio señales desde ese lugar, de esa vivienda ubicada en el barrio Panamireta, de quien es esa vivienda, y esa vivienda corresponde a Cristian González y Zunilda Ferreira. Y los nombres de ambos saltaron nuevamente. De hecho, el de González saltó por otro caso anterior y tenía orden de captura por otro caso anterior. Pero lo que hace despertar las alarmas en esta situación es que ambos son ligados al denominado caso Pavo Real. Aquel que hace un ratito nada más, me dijo, ¿qué estoy diciendo? Aquel caso que hace unos días no más permitió detectar un esquema de lavado y de protección de los bienes de Jarvis Pavao, el poderoso capo brasileño, que hoy día está cumpliendo condena en Brasil, pero que mucho tiempo estuvo en Paraguay y que en el 2007 había sido extraditado a ese país. Un caso muy complejo, por cierto, el de Pavo Real, pero que el esquema permitía conocer que en realidad hubo mucha gente que estaba colaborando para precautelar sus bienes acá en Paraguay. Entre esas personas estaba el matrimonio conformado por Cristian González y Zunilda Ferreira, propietarios de esta casa. A esta casa había llegado el de Marilla el pasado 18 de octubre. ¿Por qué llegó hasta ese lugar? Y bueno, vamos a preguntarle al comisario Mario Vallejo, que está trabajando en la investigación de todo esto. ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Osvaldo, para la audiencia. Bueno, nuevamente estamos hablando esta vez de otro caso, un importante operativo que están haciendo. Estábamos explicando que el objetivo es dar con alguna evidencia que conecte a lo que pudo haber ocurrido con Edgar Amarilla y que en ese contexto ustedes fueron a esa casa en el barrio Panamiretá. Así mismo, Osvaldo, y audiencia, hay que entender que en octubre del año pasado se dio la desaparición del ciudadano Edgar Amarilla, que primeramente estaba siendo investigada por una unidad fiscal del núcleo, que posteriormente, como no aparecía o no aparecía, hubo también intervención a la unidad especializada en el secuestro de la Policía Nacional, tratando de desarrollar algunas técnicas investigativas para lograr con el paradero del mismo. Y en esa oportunidad se había obtenido información a través de la familia y también datos técnicos, que el ciudadano estuvo en esa casa y la última reunión pudo haber tenido con un ciudadano de nombre Cristian González, que después también nos dimos cuenta que tenía órdenes de captura por narcotráfico. Y casualmente tenía una vinculación, ¿verdad?, con una estructura que pertenecía a la estructura de Jarvis Pound. Entonces, hasta ahora, y tuvimos también una experiencia anterior, que fue a la United, inclusive también con la operación Pablo Real, que hizo la CEMAT recientemente, en donde la pareja de Cristian González fue procesada en nombre de Sumilda Ferreira ahora. Sí, y ayer se presentó precisamente ante la Fiscalía, pero por el caso de Pound Real, el comisario de lo que pudieron encontrar en el lugar, ¿hay alguna evidencia de lo que pudo haber ocurrido ya hace bastante tiempo también, por cierto? Pero, ¿encontraron algo que les sirva para la investigación? No se le encontró nada. La idea era justamente tratar de descartar totalmente esa vivienda, no quedar con algunas suposiciones, por eso se buscó entrar nuevamente y tratar de ser más minucioso. Y hay que entender que el objetivo real es llegar al paradero de esta persona desaparecida. Él, en su momento, habría salido en su vehículo particular que después fue encontrado en la zona de Ciudad del Este, en otra intervención también se recuperó eso. Y tratar de hilar los datos y seguir con la causa, con el objetivo de llegar al paradero de Edgar Marilla, ¿verdad? Siempre con las investigaciones que se están realizando conjuntamente en la Policía Nacional y con el Ministerio Público. Se habló de la posibilidad de que se hayan encontrado algunos restos que van a ser analizados, comisario. ¿Podría dar alguna respuesta a lo que ustedes están buscando? No, no creo que no descartar nada, pero lo que así visiblemente podemos hablar, ahora nosotros no podemos todavía eso mencionar, incluso acompañar a la familia, datos resultantes, no, no, ahí. Entonces vamos a proseguir nosotros con el trabajo investigativo, Osvaldo y Aurelio. Sí, y toda una incógnita de lo que pudo haber pasado, el móvil, pero estamos hablando de gente que está en la pesada también, si tomámoslo en cuenta los antecedentes por el tema pavo real, es decir, porque el público conocimiento del tema pavo real está relacionado a la custodia de los bienes de nada menos de Jarvis Pajón. Sí, así mismo, en ese entonces, tampoco nosotros estamos para hacer juicio, no debatamos hablar sobre la persona de esta palestina, pero el objetivo es tratar de llegar al paradero y tratar de dilucidar también y devolver la tranquilidad a la familia.